Hola, esta es la continuación del problema del aire acondicionado. Aquí tenemos la tabla de verdad. Saqué la función lógica solamente en los unos. Los unos se toman en cuenta. La primera, A negada, B, C negada. Estoy dando un repaso para que hagamos el circuito ahorita. La otra, A, A, B negada, C negada. Lo ponemos. La otra, A, A, B, C negada. Luego hay que simplificar, para eso vamos a utilizar factor común en el segundo y tercer término para poder reducir esta función lógica y así el circuito hacerlo con la menor cantidad de compuertas. Más simple, pues. Factor común, A, C negada. Hay que saber también álgebra. A, C negada, que multiplica B negada más B. Y así, B negada más B viene siendo 1 y la salida queda simplemente A negada, B, C negada más A, C negada. Aquí está, donde dice S, aquí en el rectángulo. Vamos a analizar. Aquí estoy utilizando las compuertas, la normalizada. La mayor o igual a 1, la OR. Donde dice una I es la ANS. Donde está una 1 y 1 es la NOT. Bueno, vamos a empezar. A negada, B, C negada más A, C negada es una OR porque es suma. Una OR de dos entradas. Quiere decir que una de las entradas viene siendo A negada, B, C negada y la otra de las entradas viene siendo A, C negada. Luego, vamos a analizar paso por paso por si tienen dudas. Y ahorita vamos a armar el circuito. Una de las entradas dice aquí que va conectada a una ANS. Y a la salida de una ANS. Y una de las entradas de la ANS, esa, va conectada al interruptor A. Luego, la otra entrada de la ANS, esa, va conectada a la salida de la ANS. Ok, vamos por pasos. Luego, la otra entrada de la OR, va conectada a la salida de una ANS. Y una de esas entradas de la ANS, va conectada a la salida de una NOT. Fíjense. Porque ahí está, está el 1. Y la otra entrada de la ANS, va conectada, aquí me falta poner A negada, C negada. La otra entrada de la ANS, va conectada a la salida de otra ANS. Ok. Ok, aquí vamos bien. Luego, una de las entradas de esa ANS, bueno, una de las entradas de esa ANS, va conectada a la salida de una NAT. Y la otra entrada al interruptor B. Y una de las entradas de esa NAT, que tiene salida como la entrada ANS, va conectada al interruptor A. Lo vamos a hacer paso por paso. Con un simulador digital que es como si fuera una protoboard. La única diferencia es que no vamos a utilizar resistencias. Ustedes saben que tienen que utilizar resistencias para que no se les queme el LED. En este caso, recuerden que A viene siendo el interruptor manual, B viene siendo el termostato y C viene siendo... C. La otra pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si para que se le quedean más, si el residro de un LED so Nikki curala? Gracias por ver el video